Bueno, bueno gente, acabamos de empezar y la partida ya huele a partida de cara. 5, 6... Esto que está aquí se le conoce como Open Fort. La estrategia de Open Fort es priorizar completamente la economía por encima de la mesa. Lo único que voy a hacer de diferente es que voy a cambiar... Voy a cambiar un poquito la mecánica. Voy a llevar full, full mercenarios. Voy a hacer... Voy a tratar de hacer una mesa que pierda todas las rondas. Vaya pedazo de enfermo tenemos aquí. Tiene una cejuani al 2 en la 2-1. Va. Sí, Hedge está muy fuerte. Atacante... Sí, sí, está muy fuerte. Es lo que le estaban diciendo hoy a Mordok. Hoy le estaban comentando a Mordok. Por ejemplo aquí, para hacer economía debería vender estos dos para tener los 20 de oro. Para hacer el Open Fort. O vender la ficha al 2. Tú lo que vas a buscar es perder. Siempre revisa que... Este vato está FK. Esto me puede arruinar todo, ¿eh? Voy a poner mis fichas adelante porque en serio ya vi varios y sí están flojitos. No creo que le gane una Sira, ¿eh? Yo no creo ganarle una Sira. Qué bueno que puse adelante mis fichas, ¿eh? No me va... No le voy a... ¿Vieron este rayito? Es el Socialite. Uy. Estuvo cerquiño. Eh... Para hacer Open Fort tendría que tener ahorita 20 de oro. Madre mía, hermano. ¿Qué es esto? Necesito priorizar perder esta ronda. Si compro a Queen, la subo al 2. Y lo normal es que agarrara una unidad y la metiera. Y sí voy a... Necesito comprar a Queen. Sí la necesito comprar. Te voy a poner adelante a los atacantes. Y voy a poner y la voy atrás. Me preocupa este vato, men. ¡Compra cosas, hermano! Bien. La verdad, eh... Este me va a ganar, si o sí. Ah. Ah. Para Open Fort normalmente se prioriza... Mmm... Una... Ay, caray. Mmm... Mira, le mato una. Es muy buena derrota. Si mato una, es muy buena derrota. También tengo que tener mucho cuidado porque traigo ascenso. No creo matarle. Mmm... Debería comprar... Es que no puedo comprar esta Queen, amigos. Yo sí quiero, pero no puedo. No puedo permitir eso. A ver. Mmm... Agarraría una gota, ¿no? Bueno, vamos así. También estoy jugando mucho la de Ariconerudito. Estaba haciendo el otro día... Sí se ve bien si la dominas bien a Liz. La de... Es que no quiero jugar yo ahorita Head Stage porque todos lo están jugando. Y no solamente me parece muy aburrido estar ahí jugando lo mismo, lo mismo, para llevarme unos pocos puntos. Sino que también me molesta un poquito la idea de... Que si la juego así, muy probablemente no me salga. No me salen las cosas, pues. Se me agregó dos campeones de tres de costo. Luego no me salen las cosas. O sea, yo he visto lobbies, en serio. La mitad mínimo. La mitad del lobby van Head Stage. Y es... Vaya. Vaya. Van a nerfear Head Stage. Yo vi hoy el Twitter del stream de Mordok. Y él le está diciendo que le están jodiendo mucho. Que está muy rota Shivir. Que está muy rota Irelia. Y él dijo... Pues es como una referencia, ¿no? De que la van a nerfear. Porque a lo mejor hay gente que no se da cuenta de los desarrolladores. Pero pues... Aquí al menos ya vimos que sí se están dando un poquito de cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces... Pues muy probablemente las nerfeen pronto. Y te haces... Aprender a jugar mucho una compo... Está bien. Es bueno para subir de rango. Y no es malo. Porque pues aprendes una. Y luego aprendes muy bien otra. Y ya sabes, dos compos. Pero de igual manera pues quiero evitar yo... Eso. La verdad siento que no tengo necesidad. Siete de oro a mi cofre. Por contra este... Este... Creo que ya me puedo posicionar bien sin necesidad de tener miedo a que me partan la cara, ¿no? Voy a comprar este. Snow flats. People forget. Entonces este... Pues creo que me puedo saltar esa parte. Puedo evitar... Eso, ¿no? Creo que puedo evitarme esa parte. En teoría no deberíamos ganar, ¿eh? Híjole, le desarme. Pero igual no deberíamos ganar. Está bien. Subo muy bien. Voy a perder uno de economía. Pero igual salgo con muchísimo oro. Y me las arreglé para no perder tampoco tantísima vida. Tengo setenta. Entonces racha de cinco derrotas. No me da poder de Nico, ¿verdad? ¿Qué me agregó? Ok. Más campeoncitos. Ehm... Debería ser suficiente, ¿verdad? Me preocupo un poco que no sea suficiente. Voy a meter otra Miss. No me puedo permitir perder aquí. Me preocupa, eso sí. ¿Vieron cómo se... ¿Vieron cómo se curó Hila hoy? Snowflat. O sea, ve como algo de poder de habilidad, ¿no? Bueno, amigos. Ehm... Aquí hay un pequeño dilema. Yo puedo ir contra este. Él me debería ganar. Me debería ganar. Los tres que están aquí me deberían ganar. Así que todo en orden, ¿no? Mmm... Tengo muchas varitas. Voy a empezar a poner algunos objetos. Ehm... No me gusta mucho la varita de crítico. Me hubiera gustado más, este... Un morel o... O un sable pistola. Pero está bien. No deberíamos ganarle, ¿eh? Ni de broma. No... Aunque parezca lo contrario... No le vamos a ganar, pues. Porque... Yo vi y tenía una Vexal 2. Eh... Me pega de 10. Ese sí me dolió un poco. Vamos a agarrar, 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 agarrar. Ok. Ehm... Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Esto ya me mejora enormemente. Daño más de tirador. Mmm... Estaba pensando en un retador o algo así. Pero este también es bueno y no me molesta. Vamos a poner también una varita. Eh... Quiero cobrar ya. 6 es suficiente, ¿no? Esto me va a ayudar al menos a hacer... A subir al 8. No sé si voy a jugar Full Mercenario. Si me voy a pasar a Kimtech. Si voy a jugar Matones con Arcanista. Ahorita vemos. Este está fuerte, ¿eh? De los dos que me faltaba por enfrentar, este era el más fuerte. Nadie le ha ganado. Espero... Eh... Matarle dos más y perder. Una buena ulti de Miss. Ok. Le alcancé a matar uno. Mmm... Estoy muy complacido. Estoy muy, muy contento con esto. Seguimos con Mercenario. Tenemos racha de 7 derrotas. Bajamos un poquito. Pero no pasa nada. Todo bien. ¿No? Sí, ya nadie los jugaba. Ya nadie los estaba jugando. Corazón de Vigilante es demasiado bueno aquí. Demasiado bueno. A lo mejor me voy a Miss al 3. Yo tengo que cobrar aquí Mercenario si subiera al 7 la siguiente ronda. Es muy importante tratar de cobrar aquí. Casi no hay Blitz a estas alturas, ¿verdad? Este... Le deberíamos ganar. No estoy muy seguro, pero siento que también. En teoría deberíamos ya ganar. Sacar un buffo azul y ya ganar la que sigue. En teoría. Y hacer 4 Vigilantes. Dejar estos 2, 4 Vigilantes. Este... Solo necesito una B. Solo necesito una B. Hago 4 Matones, 4 Vigilantes y lo voy a lograr. Si no gano en esta, lo logro en la siguiente ronda. Le empiezo a armar objetos. Y con eso ya lo hacemos, ¿no? Deberíamos ganar, ¿eh? No creo que una Cuca con esos objetos me gane. Está viendo si se arma el Morelo. Por eso no le pone Chogat. No creo que me gane, ¿eh? Pero si me gana, pues ya F. Creo que sí le gano, ¿eh? Casi me gana. Bueno, ya cobramos mercenarios. Y es una buena cobrada de mercenarios, realmente. Necesito la gota. Quiero un Sable Pistola también. La verdad, esta Shibir es muy valiosa. Porque probablemente la mejor unidad en este momento del juego es Shibir con Static. No creo que haya nada mejor. No creo que haya nada mejor que Shibir con Static. Y cobrar un mercenario de 7. Uy, qué rico. Aunque me costó 50 de vida, ¿eh? Me costó 50 de vida. ¡Aparado! ¡Istotealos! Necesito nada más una B. Una B. Ya tengo 4 vigilantes. Ya tengo 4 vigilantes. O sea, le agarro 2 unidades al oponente. Tengo 4 matones. Y sigo manteniendo el mercenario. Solo hace falta un Sable Pistola aquí. Y ya la hicimos perfecta. Y voy a sacar Miss Fortune al 3. No creo hacer más mercenario. Yo creo que es subir al 8 y buscar Tam Kench. Matones y esas cosas. Debo admitir que... Me salieron las cosas extrañamente bien. ¿What? Debo admitir que no esperaba esto. Ok. Esto lo voy a dejar. Esto lo voy a dejar. O sea, ya tengo mis 4 vigilantes, ¿no? Solo sería meter a Tam Kench y quitar este por Tam Kench. Subir al 8 y meter 6 matones, ¿no? Yo creo que voy a subir. No creo que me gane. Yo sé que podría rolear por esta. Y me debería salir relativamente rápido. Pero siento que no me va a ganar el vato que me faltaba. Que era este. Si se acuerdan. De los 3 que me faltaban, era el más débil. No creo que me gane. Es literalmente... Imposible. ¿O no? Siempre que digo algo pasa lo opuesto, ¿no? Oh, pero esta vez no. Soy genial. Sí. Este es un matón que me gustaría mucho meter. Y cambiar este por Tam Kench, ¿no? 20 de oro me faltan. ¿Un arco? ¿Un arco? Voy a hacer pre-level. Voy a subir la siguiente ronda. Voy a tratar de cambiar esto por un Tam Kench. Ya. Y me hace falta una espada todavía aquí. Muy probablemente... Me espere tantito, ¿eh? Porque estos objetos los puedo usar en Tam Kench. Me gustaría hacerle a Vi un valor del titán o verdugo de gigante. Vigilante. Uy, lo que pega mi... ¿Ya vieron? Castea instantáneamente y pega muchísimo. Ojalá tire la ulti acá. Es que mira, pega demasiado mi miss. Por el tirador y el vigilante me da muchísima ventaja. Y me gusta más Vi que la OI con los objetos realmente. Esto es simplemente... Como se llama el aumento gestage pérdida calculada. Y voy a mantener el mercenario. O sea, perdí... Siete rondas y luego empecé a ganar. Ok. Un pesito. Sí. Vamos a rolear. Quiero estabilizar. Podría jugar Renata también. En lugar de esta. Es que me falta una de estas. Este me gusta, pero... No tanto. Quiero Tamkench. Quiero ver qué objetos... A ver si me armo un sablepistola o algo así. O algo para Tamkench. También me gustaría mucho. Esta Irelia me va a partir la cara. Ah, pero Irelia está bien balanceada, ¿no? Piche Irelia con tres objetos, los que sean. Te parte la cara. Ni hablar. Me ganaron. Balance. Este vato con una Irelia nos destruyó a todos. Ya es la tercera serie que veo, ¿eh? Vaya. No saqué nunca Tamkench. Y no saqué, este... La última Miss Fortune. F. Ya saqué de todo, ¿eh? Y no. No parece que me quiera salir la última Miss. Voy a tener que... Que pensé que me saldría con esos 50, 70 de oro. Vi es muy fuerte. Ya se está notando mi deficiencia. Se está notando mucho mi deficiencia. Me ganaron con una Sindra. Bueno, me llevo este Tamkench. La verdad estaba esperando llevarme una espada. Quiero cambiar esto por Tamkench. Me supone que era una pérdida calculada. A ver, son uno, dos... Probablemente la varita aquí, que no la quería hacer. Una Guinsoo no le sirve tanto. Ay, bueno. Lo que uno tiene que vivir. Seri no está rota, bro. Sí, no está rota. Yo creo que Seri está bien. Es difícil, pues, de jugar. La que sí se me hace muy, muy, muy potente... Es la Seri de Viv. Pero es que... La neta, va... Tiene sentido que esté así de fuerte. Tiene sentido que la Seri esté así de fuerte. O sea, cuadra que esté así de fuerte. Cuadra que esté así de fuerte. Porque es una unidad que requiere muchas cosas alrededor de ella. Buenos objetos de poder de habilidad. No es flexible de armar. Es difícil de conseguir. Y aparte, la VIP es todavía más difícil de conseguir. No es como Irelia. Irelia a nivel 7, tú la sacas al 2. Seri tú no puedes sacar a una Seri a nivel 2. En la ronda 7, no. Es muy raro. Tendrías que tener uno o dos poderes de Nico. Rolear bastante. Tener buena suerte. Y... Cosa que Shibit, Irelia... Sí, están un poquito encima de la media, diría yo. Voy a ver la bendición celestial. Si te metes con el toro, recibirás una cornada. Ya tengo bendición celestial. O sea, ya me curo. Pero es que me quiero esperar antes de armarme esto. A ver si no me arrepiento, eh. Es que me deben todavía... Dos objetos, amigos. Me voy a esperar. No me voy a... No, no, no se desesperen. Vamos bien. Vamos con matón, cuatro vigilantes, tres mercenarios. Matón chido. ¿No? Y 26 de vida, que eso sí me duele un poco. Entonces, no considero que Seri esté rota, Iván. Creo que Seri está bien. Hay cosas que se me hacen más fuertes, eh. Fíjate que hay cositas que se me hacen más fuertes. Lo que hace Irelia, lo que te proporciona una Shibir, eso sí se me hace más fuerte. Porque son fichas de coste cuatro. O sea, hay unidades que están fuertes, pero... Tienen habilidades complejas, pero sí se debe mucho a su... Pues a su dificultad de conseguirlas, a su costo. Tienen que estar fuertes. Es su responsabilidad estar fuertes. Si no están fuertes, dices, chale, qué desperdicio, saqué mi... Mi Silco al 2, ¿no? Saqué mi Silco al 2 y vale para pura verdura. Entonces, seis atacantes más cuatro vigilantes es Frielo. Esa es buena pregunta, eh. Mira, un Morelo. No se... ¡Oh! Mira. Lo que pasa es que ahorita es muy fácil hacer Vigilante. ¿Por qué? Porque hay uno de coste uno, uno de coste dos. Y Vi es muy flexible. Vi tanquea mucho, Vi pega mucho. Hace daño por poder de habilidad. Entonces, Vigilante cuatro es difícil de hacer, la verdad. Para mí Vigilante... ¿No hago diez de oro? Sí, sí hago diez. A ver, dame un segundito. ¡Tum! 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 Mano de justicia a Tamkench. Y Morelo aquí. O sea, el Morelo aquí va a sí o sí, ¿no? Luego, eh... Esto en Tamkench. Y este a Envy. Entonces, cuatro Vigilantes es muy difícil de hacer. Porque si no tienes el aumento que tengo yo, que es raro que te salga. Muy, muy raro. Creo que le bajaron la posibilidad hace poquito. Y sale menos. Es muy difícil hacer cuatro Vigilantes. Dos Vigilantes está llevando muchísimo. Y seis Atacantes es un poquito irrelevante. Yo creo que lo que está fuerte, fuerte, es el Head Stage en Early. Head Stage en Early se me hace muy, muy potente. Porque tiene demasiados carries. Head Stage en Early y llegar a Shibir y la vaca es lo que realmente está potente. No, no son mentiras, pero... Pues, también es su manera de ver las cosas, ¿no? O sea, es su manera de ver las cosas. Yo también luego veo las cosas ahí rarillas. ¿Han ganas de hacerle este ya? Vamos a hacerlo ya. Es su manera de ver las cosas. Mira, por ejemplo. Vamos a ver qué estadísticas tiró. MetaTFT te tira estadísticas diario. Ahorita terminando esta batallita, las vemos. Mira, la vaca sin coloso tanquea demasiado. Sayon no tanqueaba eso. Y aparte, mira cuántas unidades estunea. Es muy potente. Mira, vi. Se supone que es un tanque y pierde el blanco muy fácil. Está muy fuerte. Y mira, se pone escudo, reduce estadística, genera control. O sea, está muy fuerte. Tenemos que verlo, ¿no? Está más fuerte que una cucaracha. Me están dando objetos cada ronda. Qué bueno. Podría meter esta loquita. Pero tendría que quitar a Vi, así que mejor me la como. Entonces, vamos a ver qué estadísticas nos tiró. Ahí te va. Ahorita está fuerte Renata. Pero mira, Headstage, innovadores, mutantes, chatarreros. Pero si te das cuenta, Headstage dos atacantes tiene más sentido. Porque le dan el escudo. Llevas a... Ahorita te sigo explicando. Mira. Lo que pasa es que Headstage te pone un escudo. El escudo te protege. Y aparte te da daño. Es como la capa de fuego solar. Si tú ves la capa de fuego solar y el morelo. No te dan así un daño muy exagerado estadísticamente. Lo que te da es una ventaja. La capa de fuego solar lo que te da es una ventaja. Ay, cabrón. Me mató el Warwick. Warwick está fuerte. Mira. Warwick y Renata. La Renata solo trae un morelo, ¿eh? Y mira. El daño que hizo. Renata está fuerte. Si yo trajera una... Si yo en lugar de traer a esta Miss. Trajera una Renata. Estaría mucho más fuerte. Pero pues soy... Encabronadamente troll. Mira esta Renata. La quiero. Entonces Headstage te da escudo. Hay muchas piezas en Erly muy fuerte. Te da daño en los básicos. Que en Erly se aprecia mucho. Tiene demasiados carries. Y... No necesita seis atacantes. Con seis atacantes sí se puede. Pero... Es difícil de convear, ¿eh? Es difícil de convear, la verdad. Mira. Que tuve buena suerte. Un componente. Quiero subir de nivel. Para sacar Tamkench al 2. Y meter una Irelia. Puedo meter Irelia o Shivir. Tengo Headstage con esto. Yo creo que es mejor el... Me gustaría tener un chatarrero. Es más fácil que utilice la espada aquí. Entonces. Si tú tienes una Shivir. Shivir está muy fuerte ahorita. Y es muy flexible. Porque ahorita... Antes se le llevaba con filo. Cuando empezó el servidor. Bueno, no el servidor. El... Cuando empezó la Season, ¿no? Cuando se empezó a jugar en el Live. Pero ahorita ya se dieron cuenta. Lo rota que está con la Static. Y que la vaca sin coloso está muy fuerte. Entonces. Muy probablemente Nerfén a la vaca. Nerfén a Irelia. Y Nerfén a... Nerfén a... Shivir. Muy probablemente. A Lucian. Lucian es un carry de mierda. Pero te ayuda a llegar a una de las unidades más fuertes. Entonces yo... Yo si tuviera que adivinar. Te diría. Mira. Doble espada. Leal. Yo si tuviera... Esto le va a dar armadura. Esto le va a dar armadura. Hay mucho atacante físico. Eh... Si yo tuviera que adivinar. Me dijeran. Memo. Eh... ¿Qué van a Nerfear? Van a Nerfear Shivir. Van a Nerfear Tryndamere. Van a Nerfear Renata. Van a Nerfear Irelia. Van a bufear... Eh... Lucian. Pero muy probablemente Nerfén a Vi. No estoy muy seguro. Eh... La Sinergia Gestage se tiene que Nerfear. Eh... Oh, mira. Tiene una tremenda... Morgana. Mira. A lo mejor no se nota mucho el daño del Morelo. Pero es que no es un daño sumado. Sino es un daño extra en base a porcentaje de vida. Que te ayuda a matar a los tanques. A lo mejor el daño de Tamken no se notó. Pero en cuanto a utilidad. Él le quitó al carry oponente. Mira. O sea, te quita una unidad. Es como un Super Zinged. Entonces, a eso es a lo que me refiero. El Morelo. La Capa de Fuego Solar. Eh... No te... Directamente... Te facilitan la partida. Por... Una simple razón. Porque no suman mucho daño. Pero sí... Tienen una utilidad. Le quitan... Tanqueche se quita una unidad. El Morelo le quita daño. Impide la curación. Y eso no se ve en las estadísticas. Aquí no se ve mucho. Pero fue muy importante. Porque no le dejó curarse a Morgana. Porque le estaba acosando con un daño de porcentaje. Entonces, la idea de Shiver es la misma. Que la Static... La Static hace que tenga daño a todos. Y por ejemplo, tú sientes que no hay asesinos. Y que estás protegido. No, no es cierto. No estás protegido. No estás protegido. Mira esto. Me da Gestes y Atacante aquí. Que no es muy valioso. Pero bueno. Vamos a darle a Tamkeche. Se me olvidó la ronda pasada. Le voy a dar esto aquí. Y... Pues la verdad le voy a dar esto aquí. Y ahorita vemos que jugamos. La idea de esto es que son cosas que suman. Y Gestes suma daño. No se nota mucho. Pero es un daño que no tiene el oponente. Es como si te dijera. Vamos a jugar canicas. Yo empiezo con 10 y tú empiezas con 8. Pero es que no se nota al inicio, ¿no? Pero cuando tú tengas este... Yo tenga 4 canicas. Y tú tengas 2. Ahí sí se va a notar. Y en la suma pues sí se va a ir notando. Mira cuánto se cura mi Tamkenche. En la suma sí se va a ir notando. Entonces la idea... La idea de... De Shibir con Static. Gestage. Que la vaca aguante un poquito más. Pues ese es algo, ¿no? Es algo que se está abusando mucho. Por ejemplo, es real. Es una ficha que tiene mucho daño. Porque rápidamente la consigues. Se completa un objeto. Y madre mía. El desgraciado pega mucho cuando todos estamos armándonos apenas una composición. Creo que esto le va a dar resistencia. No, le va a poder de habilidad. Poca cosa, pero tiene 240. 240. Este vato ya ven que en toda la partida no le pudimos ganar por su Irelia. Pero miren la mesa que tenemos ya nosotros. Está bastante bien. Silco no me parece tan buena ficha. ¿Tú qué piensas? Lo que pasa es que Silco es el reemplazo de Yumi. Y Yumi estaba... La neta... No lo quise decir antes, pero Yumi estaba bien bastarda. Mira, es que no mueve de aquí. Si tú no mueves de aquí tu Irelia, mira lo que pasa. Ya no tienes carry. Y esto, mira. Su carry no se está moviendo. Y sí, le quité 6 segundos a su carry. Tam Kench es fantástico. Tam Kench me encanta. Va bien el vato, eh. Hetzes está muy fuerte. Pero mira. Yo tengo un Tam Kench que le acaba de partir la cara. Tiene Jinx al 2. Tiene Irelia. Tiene Shibir. Trae la comporrota. Pero pues nosotros tenemos... Pues un poquito de experiencia con esta compu. Me gustaría sacar Tam Kench al 3, pero la neta lo dudo. Lo dudo rotundamente. Que me dé la partida. Va a durar unas 3 rondas más. A lo mucho. Porque a mí no me van a ganar. Podría rolear. Pero bueno, vamos a continuar con eso. Yumi estaba rota. Yo la... Ay, cabrón. Si le he de comer a Tam Kench. Ya se me olvidó. La season pasada yo spameaba Yumi como no tienen ni idea. Si ven mis estadísticas, yo jugaba Yumi en cada partida. Yo jugaba Yumi en todas, absolutamente todas las partidas. Y eso se debía... Yo la consideraba... La ficha más fuerte. No había compu en la que yo no jugara Yumi. Y por eso la retiraron. Entonces ahorita la idea más o menos es de que no haya fichas tan rotas. Por eso Silco lo sientes no tan roto. Pero sí, da utilidad. Silco es una unidad que da utilidad. Y eso está muy bien. O sea, Silco no tiene por qué... Y si me llevo el de Kim Tej. No, ¿verdad? ¿Sería algo para mi Shibir o algo de tanque? Shibir... Yumi daba daño. Le ponías Morelo y estaba bien desgraciada. Daba escudo. Se podía abusar mucho de ella. Entonces lo que quieren ahora es que no se repita eso. Por eso Silco no está tan roto. Por eso Silco no se siente tan fuerte. Pero sí está fuerte. Y sí te va a hacer daño. Y viene por ti. Diablos. Sí, Silco viene por ti. ¿O de qué hablamos? Es que no me va a dar tiempo de hacer Tam Kench. Lo siento. No me va a dar tiempo de hacer Tam Kench. Al 3. Ya saben que a mí me gusta bastante Tam Kench. Entonces hay cosas buenas y cosas malas dentro de todo. Sí hay combos fuertes. Pero así como están fuertes también... Si te cuesta tanto trabajo conseguirlos. No es algo que tú puedas controlar. Y eso no me gusta. Creo que si hubiera... No sé. Me hace falta una B. Y no le he de comer a Tam Kench. Soy malo. Bad to the Bones. Bad to the Bones. Entonces, pues la idea es que... No esté tan roto Silco como lo estaba Yumi. Yumi estaba muy fuerte. Yumi estaba muy fuerte. La podías jugar en cualquier compo. Tenía buenas sinergias. Le daba da... Imagínate. Le daba daño a Lux. Le daba daño a Lux. Mira. La compo que traigo. Y me ganó una Irelia al 1. Una Irelia al 2. O sea, qué sentido tiene. Me ganó una Irelia al 2. Balances. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.